Lake. A ver, Ureta, ¿estás rayando mal? Ureta, no. Es con círculo, les dije, con círculos. A mí yo no tengo círculo. Sí, hay círculo. Busca la opción. El que busca encuentra. Carlitos Ureta, por favor, busca la opción círculo. Muy bien, ya encontraron Lake, encontraron Volcano, River, Jungle, Cave, Desert, Mountain, Island, ¿qué más? ¿Qué otras palabras? Voy a bajar un punto a los alumnos que están rayando por rayar. Ojo, muy bien. Ahí está, muy bien, Cave. ¿Qué? Forest, muy bien. También encontraron Forest, excelente. ¿Ok? ¿No hay otra palabrita? ¿No? ¿Algo otra palabra? Ok, muy bien. Excelente. Buen trabajo. Muchas gracias. Ok, voy a deshabilitar la opción. Ok, buen trabajo. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, son las palabras que ustedes debieron encontrar, ¿no? Muy bien. Lo que está en verde es lo que yo he marcado. Ok, 1, 2, and 3. Let's start with Tais. Tais, say one number. Taisita, say one number. Tais Chavez Mejía, say one number. 5. Number 5. Number 5 is one foot, ¿ok? Another. Another number. Tais. One. I do. One. Number 1. Number 1 is... A nose. Oh, no. It's not the same picture. Continue, Juliáncita Belleza. Ten. Miss 10. Number 10. Ok, the number 10 is... The ear. Another number. Julián Belleza. Number 3. It's... Oh, estomach. Que es un estomago. Estomach. Continue. Pérez, Casey. What number, Casey Pérez? 7, 7, 7. 7. It's a nose. Casey. One, one, one. Number 1. One. Excellent. Good job. Good job, Casey. One point for Casey. Un punto para Casey. Continue, Jumi. Jumi, very good, Jumi. Four. Number 4. Four. Number 4 is a mouse. Number 4 is mouse. Continue, another number. Miss 10. Yes, another number. You have to find the other bear. Five. Five. Food. No. I'm sorry. Continue. Carlito Sureta. Carlito Sureta. Cali Sureta. Two. Number 2. Number 3. Number 3. Number 2 is the eyes. Another number. Number 7. Number 7. Number 7. 7. There is no number 7. Another number, Carlos. Three. Three. Oh, it says so much. The eyes and the so much. Continue, Monica Sánchez. 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 Monica. One number. Six. Number 6. The number 6 is the... What is this? It's an arm. Arm. Another number, Monica. 10. Number 10. It's the ear. Ear. No. Continue, Kylie. Kylie Cristobal. One number. 51. Number 5. What? 61. 61 is 60. No. 16 is 16. What number? 10. 16. Yes, 16. Yeah, 16 is a mouse. Mouse. Where is the other mouse? Kylie. Kylie, the other mouse. Where is the other mouse? Where? Number 6. Okay. No. Easy. It's the arm. Oh, continue. Joy Civedon. Joy Civedon. One number, please. One number. 16. 16. Is the mouse? Three. And number 3. I'm sorry. Okay, again, okay, okay. Again. 16 and number 3. No, this is so much. Yo, I see. Continue. Chantal, Collao. One number, Chantalita. 16. 16. Okay, 16. Another number. 4. 4. Excellent. Good job, Chantal. Excellent. Okay. Okay. Continue with Maria Fernanda, Fernanda, Fernandita, one number. We are playing memory game. Maria Fernanda Liñan. For today. Para hoy día. Number. This. Right. 14. 14. 14. 14. Number 14. And the other number. The other number. Number 3. Excellent. Good job, Maria Fernanda. Maria Fernanda has one point. Chantal has one point. And Casey has one point. Excellent. Continue with Álvaro. Alvarito Ramos. Álvaro. One number, Álvarito. Álvaro Ramos. Five. Number five. Okay. The number five is the... Okay. Food. Okay. Another number, Álvaro. Eleven. Eleven. Eleven is... Yes. Very good, Álvaro. Good job. One point for you, Álvarito. Continue with Pierito More. Piero More. Hello. El número es 18, Luis. In English. In English. 16, 17, 18, ok? Number 18. 18, 22. It's the arm. Esa imagen ya salió. The arm. Another number. Six. Number six. Tais. Very good, Pierito More. Excellent. Okay. Good job, Pierito More. One point for you. Continue with Taisita Chavez. Tais Chavez. Number one. Two. Tais. Teacher. Yes, one number, Tais. Two. Two. Another number. Ten. Ten. No, the number ten is here. Continue with Luis Gabriel Najarro. Luis Gabriel Najarro. Nine. Number nine. Nine. And another number. Thirteen. Thirteen. No, the number thirteen is the hand. Sandrita Ruiz. Sandra Ruiz. One number, Sandro. Miss. One number. Un número. One number. Luis. I'm sorry. Sandro. For the day. What? What number? What number? Thirteen. Trece? Thirteen. Thirteen. Yeah, thirteen. Okay. It's a hand. It's a hand. A hand. Another number. Another number is? Seventeen. Seventeen. No, the number seventeen is an ear. Tatianita Sánchez. Tati. Sorry, it means no Sánchez. Ay, perdón, perdón. Tatianita, Tatianita, I'm sorry. Seventeen, seventeen. Seventeen. Another number, Tatianita. Ten. The number ten. Oh, very good, Tati. Excellent. Very good, Tatianita Ruiz. Okay. Continue with my dear Luanita Rodríguez-Vivar. Luanita Rodríguez-Vivar. One number, Luanita. Luana. Hello. Three. Number three. Three. Number three. Ya salió. Number eight. ¿Verdad? Por favor, hablen fuerte, chicos. Number. Number. Eight. Okay. Oh, it's a hand. Una mano, sí, ya salió. Another number. Thirteen. Thirteen. Very good, Luanita. Good job. Continue, Alexa. Alexa Guerra Fox. Alexita. Number fifteen. Fifteen. And number. Come on, Alexa, quickly. Number two, number nine, or number twelve. Number two, number nine, or number twelve. Alexa, quickly for today, please. Uy, Alexa no está. Number. Puedo participar. Number. No te escucho, Alexa. Número doce, Miss. El número doce. Okay. No. Continua, Rodrigo García. Rodrigo García. Mi, sería, um, fifteen. Sixteen. Sixteen or fifteen? Fifteen. Fifteen. Okay. Another number. Number two, sure. Oh, no. Rodriguito. Okay. Pues estaba por ahí, por ahí estaba. A ver, ¿quién no ha participado todavía? Aurora. Aurora no ha participado. Yo tenía que levantar mi mano. Julián, ¿tú has participado? ¿Tú has participado, Julián? Sí, yo participé. Ah, pues su compañera Aurora no ha participado todavía, chicos. Sí, pero Aurorita también ha levantado y no ha participado. Aurorita, ¿me escuchas? Twelve. Okay, ya ven, no ha participado. Twelve. 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 Excelente. Good job. Continua. A ver, vamos a ver quién más no ha participado. A ver, vamos a ver. Yumi, ¿tú has participado? Sí, Pichero. Ya, a ver, vamos a darle entonces. Pero no están levantando la mano, chicos. No han participado, pero no están levantando. ¿Mildred Saoña has participado? No, Miss. Okay, ya di las dos últimas ganadoras. Nueve y quince. Oh, no, no, no. Perdiste la opción. Es en inglés. Yo dije desde el comienzo la regla del juego. En inglés. Okay. Number nine and number fifteen. Okay. Excellent. Good job, students. Muy bien. Chicos, por un tema de tiempo, ¿les parece si les comparto el link? ¿Quieren que les comparte el link del juego para que ustedes lo hagan en su casa? Sí, chicos. Gracias, Amir. ¡Yes, teacher! ¡Yes, teacher! ¡Yes, teacher! Ya, chicos, no se preocupen. Les voy a compartir el link de este juego. Se llama Memory Game, que es un juego de memoria. Y pueden jugar con otros juegos. En mí también hay otros juegos. Claro, también hay otros juegos, pero tienen que tener cuidado con los juegos que encuentran en internet. Por eso es que es mejor que les comparta yo el link para que ustedes lo jueguen después. Muy bien, chicos. Chicos, un ratito, por favor. Un ratito, voy a salirme del juego. Ya. Muy bien, chicos. Recuerden que el examen de inglés es el siguiente jueves 7 de octubre de 2 a 4 de la tarde. Lo voy a estar publicando en el grupo de WhatsApp. También voy a publicar la asistencia el día de hoy. Y recuerden que tienen recreo. Y terminando el recreo, presten atención al WhatsApp porque les van a estar dando las indicaciones. Ya, chicos, nos despedimos diciendo goodbye. Hoy día no hay tarea, por si acaso. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye.